Amigos, el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky sostiene una reunión con un grupo de diputados de la Mesa de la Unidad para analizar una propuesta de ley sobre las misiones que presentarán próximamente. Vamos a escucharlo. Estamos empezando a mostrar cómo va a ser el futuro. No queremos que ningún venezolano tenga que ponerse la franela de un color para poder tener acceso a un programa social, a una misión. Que nadie, ningún gobierno, todos los gobiernos pasan. Todos los que tenemos poder en algún momento, hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Pero sigue el pueblo con sus problemas. Entonces nosotros tenemos que quitarle, Alfredo, despartidizar. Cuando yo veo que se coloca una misión, se utiliza el nombre de la misión, y colocan misión 7 de octubre, ¿qué tiene que ver el proceso electoral del 7 de octubre con los programas sociales? Ya allí va implícito un chantaje. Es como decirle a toda la persona que es beneficiaria de un programa social. Bueno, si el 7 de octubre no te retrata, quedas por fuera. Y nosotros tenemos que dejar eso atrás. Y lo digo en estos días de abril, que el único tema de conversación que tiene el gobierno es ese. No hay otro tema de conversación para ello. No les importan ni los problemas de la violencia, ni los problemas en los servicios públicos, ni los problemas que vive nuestro pueblo todos los días. Ayer hablábamos del tema del empleo. No, eso no es importante. Lo único que les interesa es defender sus privilegios y defender su poder. Pero aquí estamos nosotros para decirle a todos los venezolanos que podemos cambiar esa realidad. Que podemos dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, a solucionar los problemas que hay que solucionar. Que son los problemas de todos los días. Que no pueden seguir esperando. En Miranda, los diputados de Miranda, y los que, bueno, los otros diputados de otros estados, algunos han tenido la oportunidad de participar con nosotros en nuestra forma. Alfonso estuvo en alguna oportunidad. Fuimos, tú fuiste, Alfonso. Alfonso, a uno de nuestros gabinetes parroquiales, a alguno de nuestros recorridos. Y tú viste, Alfonso, como nosotros íbamos tocando puerta por puerta, sin importar quién era el propietario de esa vivienda. Sin preguntarle a la persona en esa vivienda de qué partido es. Simplemente el único requisito, Alfredo, que es lo que tenemos que poner aquí, el único requisito para poder estar en una misión tiene que ser tener la necesidad. Ningún otro requisito. No puede haber ningún otro requisito. No puede haber ningún otro requisito.